que quieren tener un cuerpo, verse espectaculares y sentirse bien, son pequeños hábitos que tenemos que ir cambiando día con día. Es correcto. Poquito, poquito, suave, suavecito, pasito, pasito. ¿Y qué tal en estas épocas ya casi navideñas donde solo el 31 de diciembre te echas tus 12 uvas, no? Es cuando, dices, ¿en qué época del año comes uvas? Diciembre, ¿no? En año nuevo. ¡Pues no! Es momento de no solo comer uvas hasta el 31 de diciembre porque la uva es una joya. Es una real joya y les quiero contar todos los beneficios que tiene para sentirnos súper bien, tener un cuerpo a ver y alimentarnos saludablemente. Punto número uno. La uva actúa como un potente antioxidante natural. Antioxidante. Si tú estás buscando ser forever young, tener una piel espectacular, no arrugarte, muchas personas se estresan con el envejecimiento prematuro, ¿no? Dices, no, no me quiero arrugar, no puedo. Pues, ¿qué creen? La uva nos va a ayudar porque va a hacer que nuestra sangre se purifique de manera más rápida, de forma más rápida porque es un alcalinizante súper potente. Puede ser uva verde, puede ser uva morada. ¿A ti cuál te gusta más? La verde. A mí también. Definitivamente. Y sin semillas, sin semillas. Hay gente de, no, no saben igual, la neta es que no distinto. A mí también sin semillas. A mí me gustan más sin semillas. Deliciosos. Ahora, ¿qué otra cosa? Estamos hablando muchas veces de que nos sentimos inflamados, que cuando te pones el anillito, el calcetín queda todo marcado ahí, el calcetín. Apreta para afuera. Sí, o sea, y esto que pasa muchas veces es porque estamos súper inflamados. Bueno, pues las uvas tienen propiedades diuréticas. Nos va a ayudar a desinflamarnos y también nos va a ayudar a adelgazar. Tiene vitamina B, que es algo súper importante. Es baja en sodio y tiene mucha cantidad de potasio. Entonces, nos va a ayudar a tener nuestro sistema muscular y nervioso en muy buen estado. Es súper beneficiosa porque, ¿saben qué? También, no sé si han escuchado o tienen algún familiar o conocido que tiene enfermedades como la gota, esta de las rodillas, o que tiene hipertensión, o retiene mucho líquido. Bueno, la uva te va a ayudar a eliminar todos esos males. Es una maravilla, de verdad, Alfonso. Yo ya cené uvas. O sea, así de tan buena que es. Me lo pensé. Es que acabo de ir al súper. Sí. Ya, yo en Doña, ¿no? En Señora. Y siempre compro fruta, verdura, etcétera, para tener ahí. Y ya está como ahorita en temporada la uva y ahí estaba el mostrador. Deliciosa, se ve divina su color. Me la pensé y no la compré. Compra este fin de semana, por favor. Te he prometido. También les quiero decir que muchas veces dicen, Ay, queremos un efecto detox para limpiar todo el cuerpo y limpiar todo lo que el cuerpo no necesita. Pues la uva está destacada en limpiar los intestinos. Por lo tanto, nos ayuda a evitar el estreñimiento. Es un laxante natural. Entonces, pues esto por la pielecita. Porque muchas personas, yo he visto que la pelan. ¿Has visto? Eso es horrible. Estamos sincronizados. Quería sacar el comentario de por qué pelan la uva. La gente pela la uva, no la tienen que pelar. Tienen que, este, ay Martín, qué horror. O sea, siempre hay que comerla con la pielecita porque esto nos va a ayudar a que no tengamos estreñimiento. También cuando dicen, cuando bebes alcohol, ¿qué te recomiendan beber para ser Forever Young y sentirte bien? Vino. Dicen, bébete una copita de vino todos los días porque te va a ayudar a que te sientas bien, a que la piel luzca perfecto. Pues así es. Nos ayuda a reducir el colesterol en la sangre y mejora nuestra circulación y también previene los problemas cardiovasculares. Así que es momento de que comamos piel para mejorar nuestra piel. Si ustedes están un poquito así, pues que tienen la piel un poquito dañadita y todo, por favor, coman uva. Van a notar una gran diferencia porque te ayuda a eliminar las zorrubitas de la cara, las marcas de expresión, estas líneas como las patitas de gallo. La resequedad de la piel. O sea, es una maravilla. También para los que tienen granitos. O sea, te ayuda a eliminar todos esos, este, pues, como cratercitos que de repente te salen. Sí. O las manchitas, ¿no? Porque te vas a ir picando. Para que ya no te digan el cacarias, ¿no? No, ay, qué peor. Oye, tiene un máster que le decían el cacarias, qué cruel es. No, pero pobrecitos, porque muchas veces cuando tienes imperfecciones en la piel, te sientes inseguro y te sientes mal. Y si eres hombre, peor, ¿por qué no te puedes maquillar? No te maquillas, digo, sí puedes, pero la mayoría de los hombres no se sienten bien maquillándose. Entonces, tienen que buscar remedios para sentirse bien y uno de los remedios, pues, es la uva. En serio, si están buscando sentirse súper bien, no estar inflamados, verse jóvenes, bajar de peso, estar en tu peso, la uva es una excelente opción para estar siempre saludable. ¡Nunca insaludable! ¡Ganador, ganador! Así es, compren uva, ahorita es la época, no se esperen al 31 de diciembre a comer uvas para sus 12 deseos. Sus deseos se pueden cumplir a partir de hoy con estos alimentos que son unas joyas para nuestro cuerpo y nuestro autoestima. Porque tú en el momento que comes saludable y te sientes con energía, empiezas a ver tu piel más bonita, ya no te ves una pancita, o se te quita lo que no quieres, te sientes mucho mejor y vibras positivo. Entonces, hay que alimentarnos bien y sigan mucho el tipsazo, por favor, pollitos. ¡Y vámonos con Mayor Lazer! ¡Light it up! Siete veintiséis de la mañana, este fue el tipsazo.